Para la gobernadora del Valle, las afirmaciones de la EPS Café Salud, en las que aseguran que sí presta la atención a los niños con cáncer en Cali, no corresponden a la realidad de los hechos. Es que una cosa es que lo miren desde Bogotá y otra cosa es que vengan al Valle de Cauca a mirar cómo es que están prestando el servicio. La mandataria recordó que esta EPS cuenta con una semana para que presente el cronograma de trabajo que tendrá con los pacientes del Valle. Y en esa semana, si no nos presentan ese cronograma, pues nosotros sí le estamos solicitando al ministro de Salud y al superintendente Nacional de Salud que saque a Café Salud de este departamento. Explicó la gobernadora que el departamento está en condiciones de asumir estos pacientes del régimen subsidiado, mientras que el Ministerio de Salud define otras EPS para que les presten el servicio. Los niños con cáncer ha sido la situación más problemática, la que más ha salido a relucir, pero con los alcaldes estuvimos evaluando, no entregan los medicamentos a tiempo, las autorizaciones se demoran meses para una autorización y además no le están pagando como debe ser a los hospitales públicos. La mandataria insistió que en caso de que el departamento asuma como asegurador, se debe definir una red de servicios y la nación tendrá que entregar los recursos para esta atención. Gracias.